Música Por si el viento deja alguna historia ahí enredada De notas olvidadas y rasgos de tu ausencia Antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus labios Antes, tengo que arrancar de mi memoria Cada verso que empezaba con tu nombre Música Quedarán algunas letras de la mente melodía Un muñado de palabras a ver interminar Cuando el tiempo deje este camino abandonado Sin llegar a ningún lado Y desnudo de tus huellas Antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus besos Antes, tengo que arrancar de mi memoria Cada verso que empezaba con tu nombre Y esta es la última vez que canto Antes, antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus labios Antes, antes de soñar de nuevo Antes, antes de soñar de nuevo Tengo que arrancar de mi memoria Cada verso que empezaba con tu nombre No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.